La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. La verdad que recordar al comandante a veces todavía es doloroso, pero muchas veces lo recordamos, no sabemos si llorar o reír con tantas locuras que nos decía el comandante en cada una de sus alocuciones. Sobre todo con lo que ha sido la lucha con las mujeres, sabemos cómo el comandante ha resaltado a la mujer a nivel mundial y cómo en Venezuela ahora la mujer tiene un papel tan fundamental y tan protagonista, sobre todo como organizaciones. Las mujeres hoy día no son esas mismas mujeres sumisas que se quedaban en casa y que no eran capaces de nada. Hoy día las mujeres tienen ese rol tan protagónico que son capaces ellas mismas de salir a la calle, luchar y defender ese legado que él nos dejó y que siempre nos enseñó a que nosotras somos protagonistas principales en cada una de las actividades que podamos organizar y que podamos llevar a cabo. Eso es lo más bonito recordarlo porque no era tanto el presidente, era ese ser humano tan jocoso que siempre nos hacía reír, que nos hacía llorar, que nos regañaba y que nos hacía siempre esos llamados de atención de que siempre teníamos que emprender las luchas, que teníamos que ser nosotros mismos. No esperar que las cosas nos lleguen a las manos sino nosotros mismos buscar, luchar, organizarnos en las parábolas que él usaba como para que nosotros siempre estuviéramos ahí pendientes y alertándonos y enseñándonos de una manera de que de verdad nosotros aprendíamos. Es eso, pues eso que él nos enseñó a salir del cascarón y a defender lo que nos corresponde como ciudadanos de esta patria. Que él aún con sus dolencias, con los dolores que cargaba encima, él nunca se mostró débil ante las cámaras y siempre como que con ese ímpetu tú decías no es que no es posible que esté enfermo y con esa fortaleza, esa energía que transmitía siempre, siempre, y yo creo que esto nadie lo puede negar, él siempre transmitió una energía de más que hacía que nosotros nos sintiéramos fuertes así, tanto como él se sentía. Esa fortaleza que siempre tuvo desde aquel por ahora, desde cada una de sus palabras, desde cada uno de sus alopresidentes, es una fortaleza que te contagia y que te llena de fuerza cada día y que siempre te hace decir, mira, esto es lo que él nos enseñó, esta es la fuerza que él nos transmitió y esto es lo que tenemos que seguir defendiendo. En nuestra patria amada, en nuestra patria querida, llegó ese libertador que tanto necesitábamos, que lo sembramos y que se volvió un hombre eterno. La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.